a la fundación desde el anonimato y anoche hablábamos casualmente de esta dificultad con el transporte de los niños oncológicos que obviamente hasta por una cuestión de asercia no pueden viajar en el colectivo de niñas creo que como bien ya lo explicaba esto excede cualquier materia política y debiéramos los ocho concesales de San Pedro de Pujuy trabajar en un proyecto serio para que sea elevado también a la Cámara de Diputados y que nos ayuden a través del transporte de la provincia a que no solo los chicos de San Pedro todos los niños con cáncer de la provincia tengan la posibilidad de manejarse ya sea en un release interurbano o de alguna forma con un convenio con el municipio o la secretaría que ellos resuelvan la parte legal pero que sea una realidad que el papá solo tenga la preocupación de ver cómo se le da la cura al niño o una mejor calidad de vida creo que los ocho podemos hacer el trámite que compete a este Consejo Deliberante seguramente el Intendente también nos va a ayudar a hacer estas gestiones y hagamos que esta fundación también se tenga que despegar de ese problema al menos demos la oportunidad de que las chicas tengan que ocuparse solamente de hacer la contención y de acompañar a las familias así que los invito a que en la semana que tenemos por delante empecemos a trabajar sobre mí pido la palabra al señor presidente pido la palabra a continuar votando ya Ariela es así yo creo que acá todos tenemos que participar está muy buena idea de que entre todos presentemos el proyecto porque a mí me tocó alguna oportunidad de acompañar a Natalia, acompañar al alma a diferentes localidades y es lamentable algo que uno por ahí no sabe yo no sabía de que había un chiquito tan chiquito que padecía de esta enfermedad y es tan feo de ver a esas familias y hay muchas familias humildes la mayoría de las familias que están contenidas acá por la asociación son familias humildes y es verdad lo que dice Natalia que muchas veces acá en San Pedro tenemos muchos casos yo conocí un caso por ella llegué a la casa esa de la nenita de Mario Vinterbordón la conocí a la chiquita Valeria de traile pintado también y es lamentable la nena hace 15 años es una criatura de 8 años encontrada en una cama con suero y bueno por ahí a uno te da impotencia de que de verdad por ahí hay muchas cosas digamos que no tendría que pasar hay muchas cosas que la cual esto es algo como dicen muchos la salud está primero y tendría que ser así tendría que ser así tendría que verse pero en estos casos no se ve yo sé la lucha acá de la chica yo sé la lucha de Natalia que tiene un hijito que padece esta enfermedad entienden entonces desde ya te acompaño en ese proyecto y sería bueno que hagamos entre todo acá de San Pedro algo digamos para poder para poder paliar esta situación porque hay madres que no, no tienen no tienen para el pasaje no tienen hay señoras que los llevan a los chiquitos en el reví hay otras que los llevan en el colectivo y por ahí cuando tienen el turno allá no lo pueden llevar porque no llegan por eso es importante que nosotros por lo menos acá de San Pedro nos pongamos a trabajar en un proyecto fuerte en ese tema y bueno ya felicitarte felicitarte a chica por la fuerza por la lucha y saludarte a toda esa mamá que he tenido la oportunidad gracias a ustedes de poder conocernos a varias mamás que están pasando por otra situación y es feo es muy feo digamos lo más sagrado que hay en la vida de la familia lo más sagrado de mi hijo y que le paso a mi hijo tan pequeña de tan pequeña edad es muy feo chica así que yo creo que acá bien por Aliera que presentó el proyecto se declaró dentro del municipal sobre tabla de los 8 concejales y ahora vamos a ir por el proyecto ese para presentar para ver entre todo yo creo que entre todo que va a ser más fácil no el concejal Azuado o tan solo la concejala Aliera Moyano que entre todos los concejales yo creo que va a ser mucho más fácil si tenemos que hablar ya con el ministro de salud nos iremos ahí para ver de qué manera podemos ir pariendo esta situación así que ya no también a tu Mariela te lo convoco a todos los concejales que nos podamos trabajar en esto y podamos digamos entre todos un granito de la ley y ver salir adelante esta situación yo creo que no se va a terminar de solucionar pero algo por lo menos podemos ayudar al siguiente bueno Rafael después me agradezco por la campaña antes que nada para felicitar a Aliera por este proyecto que se ha presentado y como dice con Javier Curado como dice todos acá vamos a intentar vamos a hacer hasta lo posible admiro a las madres luchadoras que están no bajen los brazos te veo muy nerviosa no se sienta sola yo creo que desde el punto de pie quisiera que hagamos todo a la calle Santuario de Bucú para que cambie un poco la calidad de vida de todos los niños que sufren de no ser enfermedad así que no se sientan solas que los concejales de acá de Santuario de Bucú vamos a hacer todo lo imposible para que pueda salir todo esto bien y que tenga mejor calidad de vida de sus hijos muchas gracias chicas por estar acá si bueno Natalia y Darma felicitados por todo el trabajo que llevan adelante creo que lo hacen de corazón porque lo están viviendo día a día y saben de lo difícil que es y con tener a su familia debe ser mucho más todavía así que desde nuestro lugar como concejales nos dieron la posibilidad en Pueblo San Pedreño de estar acá así que yo creo que los ocho concejales vamos a trabajar incansablemente para que este proyecto tenga un buen futuro y realmente se logre un transporte gratuito para los chicos que padecen cáncer y otras enfermedades similares porque ya el dolor es tan grande de llevar la carga de tener un niño o un familiar enfermo que agregarle más todavía es demasiado así que desde nuestro humilde lugar vamos a trabajar para que el transporte sea gratuito y tratar de colaborar con la fundación desde cualquier punto como lo hizo Josuano como lo hizo Ariena con donaciones que están al alcance de nosotros con el alcance de las oficinas sanpedreñas de las oficinas del país de Tintado también y de todo el mamá pero desde nuestro lugar de la banda del consejero vamos a trabajar para que este proyecto triunfe y se haga todo bien y nuevamente felicitarles chicas gracias por su presencia gracias por hacernos conocer al pueblo sanpedreño de lo difícil que es el lugar que lamentablemente llevan adelante y que cuente con todos nosotros gracias bueno pido la palabra la verdad de lo que habló la representante de la fundación fundaciones la representante de la asociación nueva vida la verdad que es muy impactante va para nosotros que vivimos ya en la zona ramal según los informes que ellos lo manejan son del 80% que aparecen en esta enfermedad son de la zona ramal así que es muy preocupante y nosotros como representantes del pueblo nos debe preocupar capaz que nosotros no estamos manejando esta información y ellos que lo viven diariamente ¿no es cierto? lo están haciendo saber en este momento en donde nosotros tenemos que participar juntamente con ellos la verdad que es una tarea muy difícil ella contaba acá no es cierto que no se conocían en la vida pero ha sido en el hospital porque para él ser la misma enfermedad se ha ido conociendo y ha ido trabajando también también de eso de tener que ir a las 4 de la mañana ¿cuándo va a acabar con eso? para tener un turno a las 6 y media y que te atiendan a las 11 alguna vez se tiene que acabar eso y la tarea que hacen ellos de contener a la gente del interior que va a capital y que no tienen un lugar y que tengan un albergue para que que se laven se ingenizan tomen un té no es cierto es muy importante y lo hace la pulmón lo hace la pulmón todavía no tiene ninguna según ella manifestó una ayuda oficial no es cierto y nosotros desde nuestro lugar tenemos que que bregar la que tengan una ayuda oficial y acá desde del consejo del librante tratar de firmar un convenio ¿no es cierto? o elevar la iniciativa que han tenido ellos al ministro de salud para encontrar una forma de poder solucionar el tema del turno el tema de la situación y el tema del traslado todo se puede hacer porque se le da el turno se puede que se le dé el turno a la gente del interior y se le puede trasladar cuando tenga el turno y le haya directamente ¿no es cierto? que no tenga aquí el padre a cuatro de la mañana a pedir el turno eso se puede hacer hablando gestionando así que bueno la verdad que fue muy sorprendente para mí no tenía conocimiento de esto desde el 80% de que nosotros estamos en San Pedro debe haber motivo que también lo tenemos que averiguar cuál es el motivo de que hay el vuelo ¿sí? a venir la gente del hospital a la hora que necesitan hacer un estudio porque se debe a los fertilizantes de los ingénie y al tema del tomate lo que se usa para estas plantaciones los químicos que se usan en los ingenios tienen una absorción en el agua aire y suelo que genera leucemia de casta la médula la producción de la médula por eso la mayor parte padece leucemia acá leucemia limofástica hace dos años en septiembre yo tuve la mala experiencia de ver morir un adolescente de acá en San Pedro de acá del ejército del norte del barrio ejército del norte que vivía en condiciones la verdad intrahumanas hoy en día su hermana y su mamá trabajan con nosotros activamente la hermana es la secretaria de la asociación este chico falleció porque no había oxígeno padecía un cáncer de folking con una metástasis en el pulmón habíamos conseguido en un junio que se le hiciera un tratamiento a través de la fundación del doctor Salvatierra el mismo día que tenía que comenzar el tratamiento y acá en San Pedro íbamos a comenzar a construir todo a poco con la ayuda de la gente una pieza una pieza digna porque vivía una piecita de bloques amontonados y piso de tierra ese día él falleció no llegó la ambulancia después nos dijeron que no había combustible había chofer de paro cuando conseguimos un chofer todo acá en el hospital yo vine a las 5 y media 6 de la mañana cuando él hizo el primer paro respiratorio y no conseguimos trasladarlo y se murió ahogado por no poder respirar porque el hospital no tenía un tubo de oxígeno la verdad que yo creo que para esa mamá o para todas las que somos mamás y a todos seres humanos es una situación que no se le borra nunca más ¿no? ver que un chico intenta respirar y no puede y se va delante de su familia delante de la mamá delante de los hermanos hemos visto mucho yo hace 9 años que estoy con la enfermedad de mi hijo mi hijo tiene 10 y se enfermó antes de la herida y veo a diario que nosotros tratamos de que los que tienen hijos sanos o la gente que tiene salud vean la vida de otra manera se consienten de otra manera hay muchísima intoxicación cuando los chicos hoy eligen intoxicarse los hacen morirse alcoholizados que cada vez hay más y nuestros hijos cuando ya no tienen no tienen una velita para que para que los canalicen hay que pincharlos en medio los dedos hay que pincharlos en la isla y a veces tampoco tampoco sirve eso y si se les pone el catete el catete se infecta y se va muchos niños no mueren por el cáncer sino por el tratamiento y el tratamiento y el tratamiento no funciona cuando el niño no vive bien no vive en condiciones humanas nosotros allá recibimos mamás que muchas veces no saben cómo utilizar el baño de la asociación porque ellos viven y los niños han vivido siempre con los baños del pozo y sabemos que ese chico quizás no llega a la cuarta fase de la quimio porque cuando vuelven a su casa el entorno nos mata a eso es a lo que apostamos que nosotros los ajedrenos podamos pensar en que no podemos seguir perdiendo vidas no podemos seguir perdiendo niñitos para nuestro hermoso que los papás ya no no estén a la esterperia que no piensen si llueve o no se quede o sea motona en el alero del hospital en la guardia poder dar un lugar que como les dije nos cuesta un montón entre rifas vender llaveritos hagamos lo que sea para llegar pero sabemos que no podemos salvar en la vida ya lo asumimos lo que él decía recién acá en San Pedro son unos 80% y sí es verdad lamentablemente el crecimiento industrial nos ha traído mucha muerte y bueno tratemos de por lo menos nosotros combatir en apostar a la vida eso es verdad bueno por eso acá los 8 protejales ahora somos 7 vamos a trabajar en conjunto de presidencias de distintas comisiones hay 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 muchas formas de darle respuesta a ustedes están en el Cujuy hábitat ¿no es cierto? y donde se le hace mejor vivir a cada vecino y lo que tienen que tener prioridad para que tengan prioridad justamente los chiquitos que padecen cáncer ¿no es cierto? y hacer el mejor vivir el mejor vivir es una habitación una cocina en barrio ¿no es cierto? y nosotros tenemos que trabajar en conjunto ustedes nos tienen que hacer llegar la nómina de acá a los de San Pedro y juntos unir todos los concejales para que no ninguno se dé ningún reto porque es una cuestión de humanidad de humanidad no es una cuestión política es una cuestión de humanidad para que juntos vamos al instituto de humanidad y les solicitemos que tengan prioridad esta nómina de chicos para que se le hagan un mejor vivir nosotros hemos presentado un proyecto en el ministerio de ordenamiento territorial el cual a los dos días fue aprobado hemos presentado ya el listado a los chicos y ya se está empezando a visitar lo que sí bueno habrá que ver el tema del tiempo porque sabemos que el mejor vivir demora un año pero por ahora gracias a Dios tenemos aprobado el proyecto acá en San Pedro estamos terminando de pelear la adjudicación que ya está en los 70% en la casa para esta nena Guadalupe que nos comentaba hace rato que vive nueve personas en la pieza por ahí en ese caso podríamos canalizar la ayuda bueno estamos a la impulsión porque nosotros para ayudar a la gestión para que se acelere el tránsito bueno por secretaría tiene la palabra la verdad que perdón chicas perdón a la familia por la burocracia de algunas oficinas en nuestra sociedad también porque cuando no nos pasa pasa de largo a todo y no miramos y no vemos y no sabemos yo quisiera que nos comprometamos los concejales para que nosotros presentemos el proyecto y lo ponemos el proyecto pidiéndole a la municipalidad ya que tiene áreas que se convoque a hacer el relevamiento de estas 80 familias que seguramente las chicas nos van a dar el nombre nos van a hacer más fácil todavía lo que es porque ellas lo tienen ya hecho a ese relevamiento las familias y que también por medio de las cooperativas y como decía el presidente por medio de de vivienda también se puede dar solución pronta solución a los que están padeciendo las familias de estos hermanos sanpedreños que están pasando esta situación así que nosotros alguna vez en estos años existía un organismo de ayudas urgentes que se solucionaba prácticamente todo ahí se traía y se pedía hasta los muebles y algunas cosas que necesitaban urgentemente y eso venía de nación vamos a averiguar qué puede ser que podemos ayudar pero el compromiso sigue siendo ese chicas quiero que se queden tranquilas están pagando 7 mil pesos de un alquiler en la provincia en San Salvador para esa casa es mucho así que seguir despertando y concientizando a nuestra comunidad de lo que pasa en cada uno de la oportunidad de vida que podemos hacer o si ya está en el ocaso de la vida por lo menos hacer digna esa muerte que indefectiblemente vendrá pero que puedan esas últimas horas de su vida disfrutar de algo digno como tiene que ser cada una de la sociedad acá hasta han puesto puntos relevantes hasta para la innovación de un cuerpo hay dificultades hasta eso hasta el último segundo padecer la familia esta situación crítica y no solamente perder la familia sino saber dónde poder sepultar ese niño y ese pedazo de vida que han tenido toda su vida así que disculpa por esa burocracia por esa insolencia que tenemos los seres humanos muchas veces de no fijarnos y de no mirar otras cosas por el ego desmedido de muchos de nosotros que estamos en otras situaciones y no nos bajamos por esas situaciones que hacen el ser humano muchas veces incomprensible en la sociedad que avanzó tanto que tenemos tantos años que hemos visto caer tantas cosas y al final seguimos en la misma ignorando la vida que es tan importante para todos así que compromiso sigue siendo chicas muchas gracias y vamos a seguir trabajando si bueno ahí Javier el manifesto quiero decir a Javier a chicas que siguen todavía en vigencia la ayuda inmediata eso está a cargo del señor Zelaya en el el delegado del Ministerio de Desarrollo Humano de la Nación así que con Lalo o cualquiera puede tener contacto con el señor Zelaya en Jujuy se le hace también una visita y le arregle y a través de desayunas inmediatas se le baja chapas se le baja colchones se le baja cama se le baja muchos muebles a la familia que necesitan así que bueno ahí pueden trabajar con ese tema con Lalo y bueno y claro pero entonces es un momento ¿no es cierto? todos todos trabajamos en ese tema con Lalo teniendo la la nómina y teniendo las prioridades bueno pido la palabra señor presidente pasando el limpio estos ocho consejales nos comprometemos a trabajar en lo que es el traslado de todos los pacientes oncológicos de la provincia para que puedan a través de las cuestiones que hagamos ver si podemos dar solución a eso estos ocho consejales nos comprometemos también a trabajar de forma inmediata el estado mediante que nos dé una tarea de los chicos de San Pedro específicamente en lo que es ayuda urgente y canalizarlo ya sea por Celaya o la señorita Abato que creo que sigue en el municipio trabajando por lo mismo y con hacer un proyecto donde pidamos por ese listado que la municipalidad nos regalamiento y quizás a través de las cooperativas de construcción que están trabajando aquí en San Pedro se pueda dar ayuda inmediata obviamente también vamos a seguir ese proyecto que presentó Natalia y vamos a ayudar entre los ocho con también la oficina que no sé qué nombre tendrá ahora pero lo que hace será vivienda para que se resuelvan todas las dificultades seamos los ocho los gestores para que los padres tengan más tiempo para dedicarle a sus hijos y las chicas tengan más tiempo para difundir la tarea que hacen con la fundación y subimos una más si están pagando siete mil pesos de alquiler veamos también la forma si a través de la provincia a través de desarrollo social en la provincia o de la nación se puede conseguir un subsidio para que las chicas cuando tengan que escutar placas sea para comprarle golosinas juguetes llevarlos a tomar un helado o hacer cualquier otra tarea social con los chicos y poderles darles una mejor tarea de vida señor presidente me gustaría que con Javier y con todos los concejales presentes le hagamos entrega a Natalia y a quienes nos están acompañando hoy de esta resolución bueno por secretaría vamos a pedir una audiencia o sea al señor Celaya para que sea más directo la ayuda a las chicas vamos a pedir también en ese mismo día la audiencia al señor Humberto García que es de los reglamentos territorial para que vea la posibilidad de solucionar el tema de la construcción de los mejores vivos el tema es el que está demorado se demora eso porque es el tema de la aprobación de los cargos del terreno donde está viviendo en algunos casos no tienen la medida no es cierto de 12 por 20 por eso no se puede hacer la construcción de la vivienda ese es un tema ya que nosotros cuando vamos a conversar y vamos también a pedir la audiencia por la vinita de salud de salud humano la licenciada la Gafle para solucionar el tema del subsidio son tres temas pero podemos hacer lo más inmediato posible si es mañana mejor así que por sexto estaría llame por telé nos pide la audiencia y nos trasladamos a Jujuy a hacer esas tres gestiones uno tiene uno tiene la suerte de ser del mismo palo digamos yo como presidente soy del mismo palo por ahí se nos facilita y nos facilita al que nos dé la audiencia mañana pero con el acompañamiento de todos de los siete concejales que estamos acá no es cierto capaz que le traigamos la solución y le estemos avisando en alguna de la tarde bueno por secretaría se agrada él la declaración consejo del liberante municipalidad de San Pedro de Jujuy San Pedro de Jujuy 27 de octubre de 2016 el consejo del liberante de la autoridad de San Pedro de Jujuy en uso de la facultad de Jujuy por la carta orgánica municipal vigente en su artículo 100 de la declaración y apruebe la siguiente declaración número 2070 barra 2016 artículo 1 el consejo del liberante de la ciudad de San Pedro de Jujuy declara al dictamen municipal la acordada de donación de sangre y registro de donantes de médula 11 a realizarse en la plaza central de nuestra ciudad el día 10 de noviembre de 2016 a partir de horas 9 hasta las 16 horas organizado por la fundación Nueva Vida Rotara Bajo la General de San Pedro de Jujuy y el Instituto de Educación Superior y 10 y 1 de 7 carrera de trabajo social artículo 2 haga se entregue un retoque de la presente declaración a los organizadores de la jornada de donación de sangre y registro de donantes de médula 11 artículo 3 comuníquese del Departamento de Educación Municipal a su respecto desea publicidad y cumplida al servicio de grado y de nuevo presente el proceso de la obra de la Mitsubes del Departamento Gracias. Gracias.